A un mes de las elecciones al Parlamento Europeo, el partido español Vox organiza una convención llamada Europa Viva 24 en Madrid, reuniendo a líderes de partidos de ultraderecha de varios países. Esto ha provocado la convocatoria de una manifestación por parte de la organización La Plaza Madrid bajo el lema La ultraderecha no es bienvenida. Entre los asistentes a la convención de Vox se encuentran el presidente argentino Javier Milley, el ministro israelí Amichai Cicli, la líder francesa Marine Le Pen, el portugués André Ventura, el chileno José Antonio Kast, el primer ministro húngaro Víctor Orbán y la primera ministra italiana Lloria Meloni, entre otros. La visita de Milley a España, financiada con dinero público, ha generado polémica debido a su participación en este evento de ultraderecha. Aunque su portavoz asegura que no es la razón principal del viaje. Por otro lado, la ministra española Teresa Rivera ha lanzado la candidatura del PSOE para las elecciones europeas, haciendo un llamamiento a unir fuerzas frente a la ultraderecha y la derecha que los abraza y jalea. Además, grandes empresas alemanas se han unido para hacer campaña contra la subida de formaciones extremistas. Unos 30 grandes consorcios empresariales de Alemania se han aliado bajo el nombre, Defendemos los Valores, para hacer campaña y concienciar contra el auge de formaciones extremistas como la ultraderechista alternativa para Alemania, AFDE. La convención, Ceuropa Viva 24 tendrá lugar a escasas semanas de las elecciones al Parlamento Europeo, lo que genera preocupación por la influencia de grupos ultraderechistas en los comicios. Desde Estados Unidos estarán presentes el presidente de la American Conservative Union, Mats Schlapp, y el vicepresidente de Deritage Foundation, Roger Severino, mostrando el alcance internacional del evento. En diciembre de 2023, Santiago Abascal asistió a la investidura del presidente argentino Javier Mille y en Buenos Aires, evidenciando los lazos entre ambos líderes de ultraderecha. La convención de Vox en Madrid, que reúne a líderes de ultraderecha de varios países, ha generado rechazo y movilizaciones en España a un mes de las elecciones al Parlamento Europeo. Mientras algunos partidos y empresas hacen campaña contra el auge de la extrema derecha, otros defienden la libertad de reunión y expresión de estos grupos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna pregunta o sugerencia? No dudes en dejarnos tu comentario.